Si tu juego de Overwatch 2 se cierra constantemente y te aparece el error, se ha perdido el dispositivo de renderizado. Esto puede suceder porque no estás utilizando la tarjeta gráfica correcta o porque no tienes instalados los controladores de vídeo más recientes. Por lo que en este vídeo te enseñaré cómo resolver este error de una manera rápida y fácil. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video